Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Vamos a hablar de tres valores en GIN, blueprint e internet computer para ver si son interesantes o no. Aquí tenemos internet computer 1.600 millones de capitalización, el suministro de circulación 447 millones de acciones en total con 508 millones. Fijaos que la capitalización estuvo en en 2021 en 53 mil millones y ahora está pues en 1,1 vale 1,2 más o menos 1,4 aproximadamente y el precio ha ido cayendo con lo cual lo que quiere decir que cada vez hay más tokens porque el precio va cayendo pero la capitalización se mantiene alta. Entonces esto no nos gusta. Con lo cual este es un valor que no nos gusta. ¿Qué haríamos? Pues es una buena pregunta, fijaos. Pues no hacer nada directamente. Si aquí tenemos internet computer, fijaos como la capitalización, el precio va cayendo pero la capitalización se mantiene más o menos estable. Entonces quiere decir que cada vez hay más tokens. Entonces no nos mola. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente dejar que se mate. Ya está. Es que es un proyecto fantástico. Sí, es un proyecto fantástico con una tokenomics de mierda. Que es un poco lo que nosotros decimos siempre. Entonces ya nos encontramos muchos tokenomics de mierda, pero muchísimas. Fijaos, entonces simplemente hay que dejar que se mate y ya está. O sea, que no hay que tocarlo ni con un palo. ¿Cuándo lo tocarías? Pues cuando superase a lo mejor. Perdón, nunca. Nada, olvidaos. Este no se toca, ¿vale? Quizá el punto más crítico es el 4,6. Aquí lo vemos, pero de momento no se toca. Este es un valor que no se toca. O sea, este no. En Jim sí, ¿vale? 100% de circulación, 100% de suministro, 100% tal. Con lo cual este está perfecto. ¿Qué significa? Significa que todos los que hay están. No hay más. Perfecto. 216 millones. Bueno, vamos a ver la capitalización de mercado. Llegó a tener en su momento, ahora tiene 216 millones. Llegó a tener en su momento prácticamente 3,5. Luego un por 10. Por 10, por 12. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a ver, ¿dónde está? Es un buen sitio. Vale, vamos a verlo aquí. Es que son todos, fijaos que todos tienen un gráfico muy parecido. Vamos a ver. Este es el gráfico. Este es el... Entonces, dejar que se mate tranquilamente. No hay ninguna prisa. Que se caiga tranquilamente. ¿Vale? Entonces, ¿dónde podría ser un punto interesante para comprar? Pues aquí. En el 0.055. Y luego en el 0.025. ¿Vale? Es decir, los puntos para comprar todavía muy abajo. Cuando esté capitalizando aproximadamente 50 millones. Es decir, esperamos un ostión. Esperamos un ostión. O sea, esperamos un ostión, una caída fuerte. O sea, la típica... A ver, la típica caída de mercado fuerte que limpie todo y que luego ya todo para arriba. ¿Vale? Que no se está dando... A ver, en Bitcoin no se va a dar. Pero sí se va a dar en todos estos mierdas de valores. ¿Vale? Bueno, son proyectos súper fantásticos. Nada, olvidaos. Todos son último. Pero bueno, si rebota... Pues fijaos que si rebota... Se cae al 0.10, por ejemplo. Y luego llega al 0.5. Pues es un por 5. ¿Vale? Este es interesante. Porque no te engaña con la tokenomics. O sea, aquí la capitalización fue un huevo. Perfecto. Y ahora está cayéndose. Bueno, pues aquí... Pues que caiga un 30% se pueda comprar entre 0.15 y 0.05. Esos son los sitios para comprar. O 0.03. Ya está. Y dejar que se mate. Entonces en G. Pues... Bien. Vale. Queda echarle un vistazo. Y luego Loopring. Está el 90... A ver... 100... 1.375 millones de Loopring. Perfecto. Capitalización 236. ¿Vale? Y precio. Pues mira. Fijaos. Llegó al máximo en 3. A ver. A ver. Llegó al máximo en 3. Y ahora se está desfondando. O sea, llegó a tener una capitalización de 4 billones. Y ahora se está cayendo tranquilamente. Entonces, ¿dónde lo compraríamos? O sea, a lo mejor aquí. Vamos a ver. El precio logarítmico. Pues seguramente en donde... En el 0.10. ¿Vale? Entre 0.10 y 0.05. Entre 0.10 y 0.05 son los sitios de compra. Hay que dejar que se caiga. Que se dice... Fijaos el gráfico. Otra vez otro gráfico de estos fantásticos. Que está hecho mierda. Así que son todos iguales. No hay nada, ninguna posibilidad. La respuesta es no. Vamos a colocar este aquí. A ver. O sea, a ver. Es que... Nos están tan... A ver. Nos tangan. Pero bueno. Nosotros también nos dejamos un poco tangan. Como todo. Vale. Pero simplemente hay que dejar que se mate. ¿Vale? Aquí vamos a colocar el RSI. A ver si nos deja. ¿Veis? Cuando esté en la zona de 25. Pues se puede comprar. El RSI. En gráfico semanal. Ojo. Lo mismo aquí. ¿Vale? En zona de 20. El RSI en gráfico semanal. Se puede comprar. Entonces, bueno. Estos valores. Estos dos. O sea. Internet, computers. Ni tocarlo. Nos parece un timo. engine y looping. Pues se puede. Se puede. ¿Vale? Sobre todo engine. ¿Vale? Pero que todavía tiene que caer al menos un 50%. ¿Vale? Y luego ya a partir de ahí. Pues es un rebote por 4 o por 5. Y a correr. Y veis cómo se cae. Es que se cae fantástico. O sea. Se cae de una forma que nos toca a los huevos. Porque al final esto es horrendo. O sea. Me hace todo rojo. Todo rojo. Todo rojo. Es que lleva rojo muchas semanas. Pero igual. Es que no se puede hacer otra cosa. Y el RSI en zona 20. En semanal. Para comprar. Un abrazo y hasta siempre.